Telekinesis Crazy Adreno Cromo Shit Sara O'Connor Shit Jugan a fight Bitch I know what you like Estoy negociando El cielo rozando Estoy elevado Tengo una hoe que tiene otra hoe Yo no juego a yen El mundo se mueve por plata El mundo se mueve por el poder El mundo se mueve porque lo hago mover El cielo que hablo yo no ando con fe Estoy en la mía get out my way Todo lo que haga va a estar muy bien La nube se siente muy bien en mis pies Si cogerte me saca el estrés Latinoamericano shit Uzi Uzi así Dolce sweet Bitch I feel like butterfly Drogas ABD No hay olas on my way Todo es amor hasta que hay gen Voy a explotar like Fahrenheit Vos sos solo un clase B Afuera es todo violence violence Va a llover What a man You gotta leave me down Ese culo está tremendo So bitch put it down Estoy tranquilo en la noche Estoy activo en lo que vale el año Ya fumé 6 kilos Ya fumé 6 kilos Sueño despierto que estás aquí No tengo tiempo para todas así Yeah, yeah, uh, yeah 6 AM en el block En el market Con enter plug Alma y droga I feel like glock Alma y droga I feel like coke Sosa I'm in, I feel imbécil 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 I feel like no No, no, no Y bosca пост La falla Es're Comercial Los El Top Crystal